¡Suscríbete al canal! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada de Claudio Bravo! ¡Sí, sí! ¡Llévense todos las manos a la cabeza! Porque ha llegado el milagrito chileno para el Real Betis. Bajo la línea que decide si es gol o no. Entregó la pelota un tití para Araújo. ¡Oye el error! ¡La recuperación del Elche! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Brigori mano a mano! ¡Oh! ¡Para dónde Ter Stegen! ¡Para dónde marca André Ter Stegen! Perdió la pelota el Barcelona. Contragolpeó el Elche a través de Rigoni. En el mano a mano no pudo convertir el argentino porque le leyó las intenciones a Antoni Zubizarreta. Ter Stegen a Rigoni que ha tenido la oportunidad del encuentro para el Elche. Tenta responder de manera inmediata el Real Madrid con Modric. Al mando de las operaciones conecta con Isco que quería prologar de espuela. De hecho así lo hizo pero no pudo seguir asociándose. El pase atrás para Benzema. Puede ser el primero. Benzema recorta. Le pega a Benzema. ¡Ha tapado abajo Demetrovic! ¡Ha tapado abajo Marco Demetrovic! Es la primera de auténtica consideración del partido. ¡Qué concesión realizó la Sociedad Deportiva Eibar! Se quedó completamente solo ante el portero Karim Benzema. El Barça vertical con Ansu Fati ha recibido de reto. Busca la superioridad en ataque. Vamos a ver en la toma de decisiones. Apareciendo Coteño desde el frente izquierdo. Se frena para dejarla sobre Ansu Fati. Pedri la está pidiendo pero detecta Messi. Baja el balón con el pecho. Recorta Messi. Messi. Courtois maravillosa intervención del portero belga. Pero sigue latiendo ese balón con Messi. Y Courtois le acaba de hacer una parada tremenda. A Leo Messi acercándose a su mejor versión. Pero encontrándose con Courtois que acaba de hacer la parada de momento del partido. Juega el Madrid. De espaldas Marcelo. Toni Kroh buscando la diagonal. Es perfecta para Carvajal. Dentro del área del recorte. Carvajal. La mano extraordinaria de Badía. Para evitar el segundo del Real de Madrid. Carvajal creo que lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho bien todos. Y es la Badía fenomenal para su elche. Esto es Badía. Ya decía yo en la previa. Es un gato. Frenkie de Jong al centro. Dejada de cara. Leo Messi. Salta Samu. La pisadita maravillosa. Antoine Griezmann. Corona del área. Jordi Alba puede centrar. Gol. ¡Ah, no! ¡Ay, qué parada! ¡Ay, qué parada! ¡Ay, qué parada! ¡Ay, qué parada! Acaba de hacer Sergio Asenjo. Enorme lo que ha hecho el portero del Villarreal. Cuando levantaban los brazos los jugadores del FC Barcelona. Cuando hasta el narrador empezaba a cantar gol. Ahí se hizo enorme la figura del portero palestino. Ahí va. Maceo. Insiste el Huesca. Va a intentar bombardear el área del Sevilla. La pone Maceo. El remate. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Enorme la intervención de Yacin Bono. Se lleva las manos a la cara Pacheta. Porque lo que acaba de hacer Bono es prácticamente un milagro. El remate de Rafa Mir es extraordinario. A Bocajarro. Picando la pelota para que el balón adquiriera velocidad. La reacción de Bono ha sido estupendísima. Otro error de Correa. Lo quiere penalizar Vinicius. ¡Qué balón para Benzema! ¡La ha tenido Benzema por dos veces! ¡Espectacular la intervención de Jan Oblak! ¡Espectacular la intervención de Jan Oblak! ¡A la primera sí! ¡Y a la segunda también! ¡Apareció con todo! ¡Apareció enorme! ¡Apareció imperturbable el portero de Escocia Loca! ¡Para frustrar el empate del Real Madrid! Sí, perfila Gonzalo. Mete el centro. Despeja el balón. La defensa de Leibar. ¡Rachic! ¡Bueno! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! La volea de Eurorachic. ¡Pero qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bárbaro lo que ha hecho Marco Dimitrovic! El brazo de Marco Dimitrovic. No es de carne y hueso. Debe ser de acero, Miquel Solé. Tremendo. A mí me parecía que era gol. Que tenía distintivo de gol este disparo. Pero fíjate lo fuerte que tienes que poner el brazo para que no te lo... Bueno, para que no ceda, para que no vaya hacia atrás. Y que incluso sea imposible que puedas detener el disparo. Impresionante. ¡Gracias!